Este es un informe especial Este es un informe especial Se ha registrado en una colonia San Pedra San Pedrana y hay un detenido Orlin Así es, buenas noches compañeros en estudio, auditorio nacional de HCH, televisión digital Se ha registrado hace unos minutos un tiroteo en el sector de la colonia Jerusalén Pero producto de esto se han registrado también saturaciones aquí en este lugar Y han capturado a un joven supuesto miembro de la pandilla 18 con droga Aparentemente se encarga de la distribución y venta de droga aquí en este lugar Los miembros del tercer batallón de la policía militar del orden público Lo van a trasladar en estos instantes en la paila de esta patrulla Ahí está la evidencia que han encontrado aquí en el sector de la colonia Palmera En el sector de la planeta Lo van a hacer trasladado en estos instantes hacia el sector de la primera estación policial Los miembros del tercer batallón también han mantenido enfrentamiento En lo que es el sector de la colonia Jerusalén del municipio de La Lima Cortés Repetimos producto de esto la respuesta inmediata La captura durante una información de seguimiento y vigilancia De este jovencito que estamos observando en estos momentos En la paila de la patrulla policial del tercer batallón De la policía militar del orden público Van a trasladarlo a la primera estación policial En estos instantes por miembros de la policía militar del orden público Con este contacto a esta hora Con las imágenes de mi compañero Carlos Edinámico Pérez Retornamos a Estudio Principal Buenas noches